Buenos días, mi nombre es Laura Angélica Vázquez Bailón y soy estudiante del doctorado en educación de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Pertenezco a la generación 2019. El título de mi proyecto de investigación es el trabajo docente en la enseñanza del español como lengua materna en escuelas secundarias de Puebla y su impacto en el aprendizaje de los alumnos. Mi tutor es el doctor Raúl Osorio Madrid, quien es académico a tiempo completo de este posgrado. Asimismo, mi co-doctora es la doctora Aranza Sueste Barromo, quien realiza una estancia postdoctoral en el mismo posgrado de la UAT. Ambos doctores son un pilar importante en mi trabajo de investigación, pues el doctor Osorio es experto en temas referentes al trabajo docente de nivel secundaria y la doctora Aranza actualmente trabaja con un método de análisis de trabajo docente desarrollado en Francia por la doctora Isabel Binatie, lo cual dará luz a mi investigación. En esta breve presentación abordaré la problemática y el contexto en el cual se sitúa mi trabajo de investigación, el enfoque teórico y metodológico que llevaré a cabo para realizarlo, así como mostraré dónde voy a presentar avances de mi trabajo de investigación próximamente. Pues bien, esta investigación lleva hasta el momento un 30% de avance y se enfoca principalmente en el trabajo aúlico de los docentes de la asignatura de español de nivel secundaria. ¿Por qué este nivel? Porque es el último eslabón de la educación básica donde la asignatura de español es obligatoria. Conocer el trabajo aúlico del docente me va a permitir saber cómo los alumnos se apropian de los conocimientos disciplinares de su lengua materna, pues es gracias a la lengua materna y al lenguaje que un hablante puede más que comunicar, es decir, que puede reflexionar, imaginar, crear, puede indicar, evocar, interpretar y comprender símbolos. De tal manera que todo esto es una compleja estructura de situaciones cognitivas, espirituales, sociales y de interacción que permiten no sólo el desarrollo del conocimiento, sino la comprensión del sujeta y la vida misma. La enseñanza del español en México data desde los inicios de la educación básica en el país, sin embargo, hasta la reforma de 1970 ya se queda como una disciplina o como una asignatura aparte. De ahí han surgido otras reformas a través de los años. Sin embargo, pese a la importancia del aprendizaje que se le ha dado al aprendizaje del español, datos arrojados por pruebas nacionales como enlace e internacionales como PISA indican que hay deficiencias que aún no han sido subsanadas. Incluso hay investigaciones de corte cualitativo y etnográfico que dicen que no sólo son cuestiones pedagógicas y lingüísticas, sino hasta sociales y culturales. En las cuestiones pedagógicas, investigaciones recientes muestran que pese que han habido diferentes metodologías y enfoques para la enseñanza de lenguas, en México se sigue enseñando de manera tradicional. Es decir, que nos ha dado paso al socioconstructivismo y a las prácticas sociales del lenguaje. En investigaciones ya no tan recientes, aparecen cuestiones de índole ya más lingüístico, como cuestiones gramaticales, léxicas, sintéticas, etcétera. De hecho, el texto de Munguía 2015 también menciona que si estas debilidades no se fortalecen en los años de la escuela básica, van a representar repercusiones en estudiantes universitarios, no sólo en la adquisición del conocimiento de la disciplina como tal, sino también del desarrollo social del alumno. En este panorama surge la siguiente pregunta, cómo se enseña y cómo se aprende el español en las aulas de secundaria en México. Para ello, nos vamos a apoyar de un marco teórico multidisciplinar. Por un lado, para comprender a la disciplina como tal, nos apoyaremos del constructivismo y socioconstructivismo de Piaget y de Vygotsky. A ello, agregaremos también la didáctica profesional desarrollada por Pastré y Bernot, que nos apoyará a comprender el trabajo docente dentro del aula y en situación. Y como también se reconoce que la actividad del docente no es individual, sino en relación o interacción con sus alumnos, agregaremos el interaccionismo simbólico de Blumer, Goffman y el integrador de Binatie y Altet. Esta investigación se llevará a cabo mediante una metodología cualitativa con una perspectiva interpretativa y sobre todo a partir de un modelo de análisis de labor docente, el modelo EPR. Esta triada nos va a permitir comprender qué es lo que pasa dentro del aula, cómo el docente llevó a cabo sus actividades, la relación con sus estudiantes y esto cómo impacta al conocimiento de la disciplina. Hasta este momento apenas voy a hacer mi primera presentación de avances de investigación en el coloquio que realiza el doctorado en educación cada año y además para poder conocer más acerca de la didáctica profesional de lo que se está haciendo en Francia, asistiré de manera virtual al quinto coloquio internacional de doctorandos organizado por el Centro Internacional de Estudios Franceses. Esto me va a permitir conocer la dinámica para que en su sexta edición yo pueda ya compartir mis avances de investigación ya más desarrollada. Eso es todo, muchas gracias por su atención.